Ha llegado el momento de la decisión, así es que le vamos a pedir a todos los participantes que pasen al lobby. Les vamos a dar unos minutos más al equipo de jueces para que tomen una decisión. Hoy, alguien se va de aquí. Bueno, pues ha llegado el momento, mi querida Cherrygan, de voltear hacia la mesa de los jueces. Probablemente la decisión más importante y más trascendental de este reality show. Y como ya nos lo ha comentado la mesa de jueces, Inés Ains va a ser la encargada de entregarnos esta novice. Sí, no me la pone nada fácil porque evidentemente las quiero a las dos. En este tiempo que hemos compartido ha sido muy lindo. Veo cualidades enormes en ambas. Voy a empezar a decir por qué no se queda la que no se queda. Y es porque fue presa de los nervios, porque sé que tiene más que dar, pero cuando hay oportunidades, como estás narrando, en mi caso, la final del Mundial, no hay otra oportunidad de gritar el gol. No hay otra oportunidad de llevar la emoción. Faltó, tal vez no es solo el conocimiento, sino la forma de llevar a la audiencia a donde lo queremos llevar. Somos esa válvula que mueve las emociones. Y de pronto me faltó. Y creo que esta vez, ¿sabes de quién hablo? Mora. Se queda Yael, se queda Yael. Muchas gracias. Bien, Inés Ains. Un abrazo. Yael toma el lugar de Mora Atómica en la competencia para las finales. Por ello le vamos a pedir a Mora Atómica que venga con nosotros aquí al centro, mi querida Mora. Al final, ya él no se comió a Mora, sino se la tragó. Entonces, adiós, caster de cartón. Esta ha sido una experiencia increíble. De pie a pa, ¿eh? Y de verdad, conocer gente tan hermosa no se olvida nunca. Yo los quiero mucho. Y a darle que esta oportunidad es única en la vida, chicos. Apréndanle, escúchalos mucho, 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 que de ellos van a sacar todo. Ellos son los grandes, ¿vale? Y muchas gracias, te veo hasta acá. Gracias. Eres una fruta. Muchas gracias. Vas con todo, Mora. Gracias, Mora. Vas con todo. Entonces, ahora te pedimos, por favor, que pases con tus compañeros. ¿Le puedo dar un abrazo? Sí, totalmente. No, siquiera. Y créanme que lloro porque estoy contenta porque por lo menos llegué aquí, ¿saben? O sea, llegan a este capítulo, no tienen idea de lo difícil que ha sido. ¡Bravo! Te pedimos entonces, por favor, que pases a despedirte de tus compañeros. Y Yael, platícanos. Lamentablemente es en esta ocasión, Mora, Tomiga, que necesidad despierta al extremo. Ahí pasa con el queridísimo Mil, que sabemos que semana tras semana se echaban unos TikToks buenísimos. Por otro lado, estamos viendo cómo está despidiéndose Stroke, que en este capítulo, pues, fue su compañero, fue su aliado. Demasiado cariño también que veíamos tras foro en las transmisiones. Con el grandioso Triki, que, pues, bueno, moratómica explotó a Triki, pues, en esta ocasión están del mismo lado. Y, pues, con Shion, que en esta ocasión está despidiendo a su gran compañera. ¡Este es grande, moratómica! ¡Grande! ¡Gracias! Eres grande, muy grande, moratómica. Y Yael, una nueva oportunidad. El día de hoy vas a seguir peleando. Tienes una semana más en el reality show. Así es que queremos realmente ver una evolución. Y tienes una responsabilidad muy grande, Yael. Las niñas. Y tú lo sabes bien. Porque, claro, que regresar tiene una responsabilidad. Así es que, reúnete con tus compañeros, estás de regreso. ¡Maldo! ¡Cherry! ¡Pero contenta emoción! Pero, todavía no se acaba esto. Así que espero que estén preparados para el siguiente. Es correcto, así es. Por hoy hemos terminado. Quiero agradecer a los compañeros jueces que hayan estado con nosotros. De verdad, hoy nos hicieron un trabajo espectacular. Y, por otro lado, a nuestros ex-casters. Gracias por visitarnos y regresar con nosotros. Y fue. Nuestros casters, prepárense. Porque todavía se viene lo mejor. Va a estar muy interesante. Y ustedes bien saben que el estándar sube de calidad. Y hay muchos retos que tendrán que cursar para llegar a la gran final. Mi querida Cherry Gun. ¡Qué placer haber estado por acá! Les agradecemos muchísimo a todos ustedes. Recuerden, nuestras redes digitales, TV Azteca eSports. Aquí estamos en Quiero Ser Caster. Estamos en la recta final. Y no queremos que se pierdan absolutamente nada. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Esto es Quierce. ¡Venga!